¿Qué tipo de máquina uso para cada trabajo? A ver si se puede llegar a ver que no prendía, ¿sí? Bien, como pueden ver, este capacitor está bien y este está inflado. A ver si lo puedo poner ahí. Ahí se puede notar un poquito mejor. Se nota la panzota, ¿sí? Y acá tiene otro más inflado, otros dos más, ¿sí? Este y este, ¿sí? Acá este también está inflado. Tiene varios capacitores inflados. La solución es cambiar los capacitores por unos nuevos, ¿bien? ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo antes, hace muchos años, lo hacía con la malla de soldante y la estación de soldado, pin por pin, ir retirando el estaño. Ahora lo que uso es una estación de de soldado, que bien, esta la tengo hace 4 o 5 años. Empecé a usar esta estación para estos trabajos, ¿sí? Una estación de de soldado. En este caso, la Full Energy ZD915. Como les dije, tiene 4 o 5 años, es un modelo bastante viejito, pero que tiene un resultado maravilloso. ¿Para qué sirve esta estación de de soldado? Justamente para de soldar. Cuenta con un cautín hueco, ¿sí? Esta pistola que está acá es un cautín hueco, que como pueden ver, tiene dos mangueras. Una que es el cable que hace levantar la temperatura, y la otra es una manguera que va a una bomba de vacío que hay acá, que se activa con este gatillo. Como pueden escuchar, esto se usa ¿para qué? Vamos a poner flux. Ahí lo pueden ver. Vamos a poner flux en la placa. En los pines de los capacitores del lado de atrás, ¿sí? Como pueden ver, yo ya se lo puse el flux. Para que se vea, por ejemplo, voy a sacar este capacitor y este, que están los dos inflados. Pueden ver que los estoy sosteniendo desde el capacitor. El capacitor está puesto. Lo que hago es poner flux desde atrás en los pines, ¿sí? Y esperar que la estación de de soldado llegue a 400 grados. La temperatura, como pueden ver en pantalla, sube muy, pero muy rápido. Podemos, acá con el menú, elegir otra temperatura. Yo uso 400 grados para lo que es capacitores. Ahí ya llevo a 400 grados. La que seleccionamos, el set, es de 400 centígrados. La temperatura, 400 grados centígrados. ¿Sí? Bien. Acá les voy a mostrar cómo anda esta máquina. Vamos con el primer capacitor. Simplemente apoyamos. Como pueden ver, apoyamos. Y quitamos. Vamos al siguiente pin. Apoyamos, que derrita el estaño. Vacío. Y quitamos. Y el capacitor. A ver que haga un poquito de foco. Ahí está. Ahí pueden ver que está inflado el capacitor. ¿Ven cómo sale? Limpito. ¿Ven cómo queda? Ahí se puede ver perfectamente. ¿Sí? Ahora vamos a quitar este que está incluso reventado arriba. Con la mancha. Como pueden ver. El capacitor está puesto ahí en la placa. Vamos a hacer lo mismo. Fluxa los pines. Apoyamos. Dejamos que derrita. Y hacemos el vacío. Con flux. Apoyamos. Hacemos que derrita. Y hacemos el vacío. A ver. Ahí les quiero mostrar. Esperen que haga foco. Ahí está. Ahí salió el capacitor. ¿Sí? Y acá está. Es el que tiene la manchita. Como se veía. Sale completito. Bien. Está presentada la máquina. Es una máquina muy útil. Sobre todo si hacemos servicio técnico de PC. Servicio técnico de notebooks. Sirve para muchos integrados de tablet. Sirve para algún integrado de celular. Pero está más apuntado a lo que es PC. Es muy, pero muy fácil. Sacar, por ejemplo. Estos integrados. Estos puertos, mejor dicho. Y cualquier otro tipo de integrado. ¿Sí? Hasta aquí el video. Yo voy a seguir sacando todos los capacitores que tengo que quitar. Y los voy a ir reemplazando. Espero que les haya gustado. Espero que les interese. Esta máquina es una máquina muy funcional. Muy, pero muy funcional. Nos ahorra horas de trabajo. Porque si les toca una placa como esta. En la que hay que cambiar aproximadamente 6, 7 capacitores. Con mallita de soldante y un cautín. Lleva mucho, pero mucho tiempo. Sin embargo, con esta máquina se hace en apenas unos minutitos. Así que nada. Espero que les haya gustado la máquina. Les voy a dejar un link de Amazon de una máquina. Por ahí si no consigo justo este mismo modelito. Una un poco más nueva porque esta es viejita. No exclusivamente para que lo compren. Pero sí para que se vayan informando más de este tipo de máquinas. Que bueno, que es muy importante en todo servicio técnico. Desde ya, muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos cuando me vean. Chau.